Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Glantina y gracias a MTV hoy pudimos lograr un gran evento Score for Peace. A través de la campaña One Day One Goal de la organización Peace One Day, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre, un día donde se le dice no a la violencia y es un día del cese al fuego. Donde aquí en estas canchas de fútbol a través de dos grandes pasiones que son la música y el fútbol, pudimos ver a la gente compartiendo en unidad, todos por la paz. Juego fútbol por la paz. ¿Qué crees tú que es lo que falta para lograr la paz en América Latina? Que se pongan de acuerdo todos los gobernantes. Una de las formas de un futbolista de promover la paz sería respetando al otro jugador. Creo que lo más importante para lograr la paz es respetarnos mutuamente y poder respetar a través de diferentes países y diferentes culturas la diferencia que tenemos como seres humanos. Ahora, lo que yo pienso que el fútbol puede aportar para la paz es que la gente se olvide por un segundo de cualquier problema y simplemente disfrute del segundo que está ocurriendo. Y eso es precisamente lo que se logró hoy y la intención que era que hubiera un momento de paz a través del fútbol y de la música, disfrutando este momento. Yo metí un gol por la paz y gané. Gracias MTV, gracias Peace One Day, paz a todos ustedes. ¿Qué vas a hacer tú por la paz?